El dengue sigue existiendo en todas nuestras comunidades y estamos observando en las últimas semanas como nuestros niños son los que más se están infectando. Yo quiero que los padres de familia estén muy atentos a los síntomas, porque no todo es COVID, también hay dengue y nos podemos confundir. Si tenemos síntomas como malestar general, dolor en los ojos, fiebre, dolor abdominal, hay que acudir al médico, sobre todo con los niños. No podemos automedicarnos con el dengue y siempre eliminar los criaderos de las casas, que es la única forma de controlar el mosquito.